hola a todos soy el monstruo del inglés hoy aprenderemos a presentarnos repite las frases después de mí en inglés hey everyone hola a todos hey everyone hey everyone hi friends hola amigos hi friends hi friends i'm hairy soy hairy i'm hairy i'm hairy get it get it it alludes to hairy it alludes to hairy it alludes to hairy actually i am de hecho actually i am actually i am i hope to give you a boost on your english espero darte un realce en tu inglés i hope to give you a boost on your english i hope to give you a boost on your english coméntame que te gustaría aprender sígueme para que seamos más nos vemos en el próximo vídeo i